Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Aguario de Empea. Muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Gracias por estar de nuevo aquí. Y hoy os traemos unos gambarios de un compañero, un amigo, que se llama Agustín. Y tiene unos gambarios espectaculares, unos sistemas de autorrelleno, unos sistemas de cambio de agua espectaculares, que no os lo puedo explicar, así que lo tenéis que ver y tenéis que ver el vídeo completo para ver todo lo que tiene este compañero montado en su casa. Y nada, deciros que realmente vais a disfrutar del vídeo y que se quedéis hasta el final. Abajo en la descripción os voy a dejar el canal de este amigo para que se suscribáis al canal. Acompañadme a ver qué tiene Agustín en su casa. Dentro vídeo. Hola Juan, ¿qué tal? Soy Agustín del canal de Soy del Rimp. Gracias por invitarme a tu canal. Un saludo para tus suscriptores. Y ahora voy a enseñaros mi Rimp Room, que le digo yo, o como yo la llamo más cordialmente, mi Rimp Cueva, mi como mi va Cueva. Es donde paso mi mayor tiempo y donde tengo mi pequeño vicio. Y tenemos aquí una estantería, que esta estantería la hice yo, es de madera, de pino. Soy carpintero y eso es lo bueno. Tenemos en esta estantería, ahora mismo, costa de estos tres acuarios de aquí. Este de aquí es de unos 40 litros, este de unos 27 y este es un Blau 32, en el cual ahora solo hay Taiwán. En este hay las Black Taiwán, digamos King Kong y Panda, que son los descartes de este de aquí, porque ahora aquí estoy intentando hacer una selección, intentando llegar a una línea. Y luego aquí tengo las Red Ruby y Red Wine, que por ahora están mezcladas porque no tengo clara la selección donde quiero ir. Que luego este acuario de aquí será todo descartes y aquí también iremos seleccionando. Luego aquí abajo tengo las PRL, que este es un poquito más nuevo, solo hay unas 9 PRL. Que las quiero ir seleccionando. Y aquí tengo Cholawesi, este proyecto se va a desmontar cuando pueda, porque se las tiene que llevar mi cuñado. Y aquí creo que sea todo caribinas, digamos. Y luego aquí tenemos la una hospital, que a lo mejor la volvemos a habilitar para nuevos proyectos. ¿Qué más? Lo tenemos todo con goteo, menos la de la Cholawesi, que me falta ponerle el goteo, lo tenemos todo con goteo. Con goteo, es decir, con bollas de autorrelleno. Que todas llevan su llavecita, como podéis ver, para que si yo tengo que hacer un parón se pueda parar. Aquí arriba tenemos la, digamos, el tanque del relleno, donde yo voy a caer unos ventilitos. Yo lo hago todo con agua de osmosis y voy rellenando. Ahora que se han parado los ventiladores se nota un montón. Luego aquí tenemos un tupper que sería para hacer 10 litros solo, para hacer un cambio de 10 litros. Si necesitase, antes se lo utilizaba, pero antes aún lo utilizo para la Cholawesi. Y luego aquí tenemos otro tupper, que es el de los cambios de agua. Que ahora mismo lo estoy preparando para hacer un cambio de agua. Este tupper de aquí, aquí yo preparo las chales, lo preparo todo. Hay un vídeo en el canal explicándolo. Va conectado aquí, que esta es la llave que cierra. Y al mismo tiempo todo esto va conectado a las bollas de autorrelleno. Tanto a estas como a estas de aquí, a esta de aquí. Ahora cuando puedas la pondré a esta de aquí. Y yo lo que hago es vaciar. Yo vacío 10 litros. 10 litros y 10 litros. Lo vacío. Abro esa llave. Cierro las que no tienen que hacer el cambio. Por eso la llave es de aquí. Cierro las llaves de aquí. Y automáticamente la voy a autorrelleno. Pues se va llenando. Y yo no me tengo que preocupar de si me rebosa o no me rebosa. Porque cuando llega al nivel, se para. Tanto aquí como aquí. Y ya no hay ningún problema. El problema muchas veces lo hice así. Porque al tener diferentes alturas, te puede llenar una antes que la otra. Y así es más fácil. Luego los gambarios. Los tengo todos con filtración de esponja. Eso es lo más sencillo y lo más económico. Estos llevan material filtrante. Este solo es el filtro de esponja normal de toda la vida. Este sí que lleva material filtrante. Y este también es un material de filtro normal. Menos este que lleva un Eheim por fuera. Porque las chulaguas sí que necesitan. Y todo esto va accionado con este compresor ECHEGO. Que ahora mismo, no me acuerdo cuántos litros lo ve. Pero me lleva los cuatro gambarios. He llevado a tener cinco gambarios y una pared de la externa. Y lo lleva perfectamente. Incluso podéis ver que aquí, va conectado aquí. Y llevo las cuatro llaves. No están al tope. Están a medio abrir. Y tengo un flujo bastante, bastante bueno. Y nada, esto aquí es donde paso el mayor tiempo cuando la mujer me deja. Y aquí luego tengo mi mesa de operaciones que le digo yo. Que aquí va una garrafa que ahora la estoy llenando de 20 litros de agua de hormosis. Aquí está la agua limpia. Luego tengo otra como esta que es para quitar los 10 litros. Solo la utilizo para hacer los cambios de agua. Aquí mis libretitas que voy apuntando lo que puedan salir de enfermedades. Cuando hago un cambio más en el de de agua. Y ahora con el cross-diving que quiero traer esta semanita. Me traen unas Tiger. Y empezaremos con el cross-diving. El cross-diving para que no lo sepáis es ya empezar a mezclar gambas. No soy yo ningún experto. Estoy empezando ahora. Y vamos a empezar a probarlo. Por eso a lo mejor se habilita esta onda de aquí. Y también iré anotando todo lo que va pasando. Seguiré enseñando por el canal. Porque me gustaría mucho hacer las cosas con mucha transparencia. Y que la gente pueda ver cómo es este mundo de las gambitas. Porque hay mucha nube en ellas. Y nada, también os voy a enseñar a las protagonistas. Que son estas maravillosas Taiwán. Aquí hay una panda. Y con estar repleto de crías. Pero repleto de crías. A ver si la luz me deja. Como podéis ver por las paredes. Está lleno, 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 lleno. Incluso ahora, no hace ayer. De eso, otra hembra. Y hay por todo. Estas son pequeñitas. Como me hacía ahí de pequeñitas. Y está todo, 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 todo lleno. Hoy toca hacer cambio de agua a este gambario. Y este no, porque este es lo más seguro que el domingo lo reinicie. Porque ya le toca, a ver si enfoca, ya le toca reinicio. Luego está este, que es el de la selección. Que aquí queremos llegar a que haya una, el cuerpo casi, el cuerpo totalmente blanco. Y la cabeza negra. Y luego ya iremos a por las patas y tal. Ese modo empezado. Porque antes de hacer selección, primero conviene tener bastante gamba. Y luego aquí tenemos las otras preciosidades, que son las Rewind y Rewind y Red Ruby. Aquí hay neocarilinas, que ahora con el reinicio se irán al acuario comunitario. Porque solo quiero tener las Taiwan aquí. También está lleno de crías. Y aquí tenemos las BRL. Que aquí son poquitas aún. Son jovencitas. Hace dos meses que las compré a un chico aquí de Mallorca, que tenía. Y son, la verdad que son, por si quieren focar, son muy bonitas. Y quiero hacer un poco de selección. Y también a lo mejor me ayuda para hacer algo de crossbreed. Y aquí, para que las veáis, está la Chula Wessie, que también hay un montón. No me puedo quejar. Es un proyecto que para mí ha llegado a su fin. Porque no me atraen. No, son súper bonitas y tal. Pero quiero empezar con el crossbreeding y las Sulas. Estas en concreto. Las demás son más difíciles. Las de Merle. Y es criar y ya está. Y a mi cuñado le gustan. Lo convencido. Estamos preparando una bunda para él. Mi hermano Alonfort también me mata. Pero no pasa nada. Y se las va a llevar todas él. Porque vendría unas cuantas aquí en Mallorca. Pero si no las hagas todas de golpe a mí me crían un montón. Pero un montón. Y nada. Deciros. Esta es mi estanterita. La estantería, perdón. Donde tengo las comidas. Me la dije también hace poquito. Tenemos un poco de polvo de mejillón. Polen. Espirulina. S3. Greenleaf. Growfood. Espinacar. Greenfood. Esto es todo lo que yo voy utilizando. Luego aquí tengo lo que utilizo para los cambios de agua. Las chales Hatchel Premium. Que me van bastante bien. El temio que hemos empezado a probar hace un mesecito. Y parece que va bien. El Prime. Para mí indispensable. Ahora estoy probando la Montmoll Irillonita. Que va bien para las mudas. Es porque tengo algunas gambitas que falla un poco la muda. Y no sé si es porque ya son mayores o no. El Magic Powder. Que se lo pongo también en los cambios de agua. Que es para ayudar a la colonia bacteriana. Tengo piñas de aliso. Tengo el polen del hacendado. El agua vital. Que lo terminé y lo he cambiado por este. Las de las Neos. Y una cosa que también nunca falta. En mis gambas de son hojas de membro indio. Que va muy bien. Y este es el pequeño menú que yo les doy. Y mi pequeño salabre. Que para mí es una pasada. Pues nada Juan. Gracias por invitarme a tu canal. Como he dicho al principio. No quiere enfocar. A ver. Así. Un saludo para tus suscriptores. Es un placer haberte conocido. Ya sabes que es lo que vamos hablando. Y nada. Aquí tenéis mi pequeño rincón. Mi pequeño vicio. Y un saludo a todos tus suscriptores Juan. Y hasta luego. Pues vaya mutín. Espectacular. Ya lo sabes. Ya te lo he dicho. Muchas gracias a ti. Por abrirnos las puertas de tu casa. Y mostrarnos esos espectaculares gambarios que tiene. Y tan saludables. Como los tiene. Como los cuida. Son preciosas esas gambas. Ahora hace poco. Ha tenido. Ha tenido. Unas nuevas incorporaciones de gambas. Quiere hacer unos cruces espectaculares. Mezclades genéticas. Así que ya os digo. No os perdáis los vídeos de este hombre. Porque es muy 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 prometedor. Así que nada amigos. Muchísimas gracias Agustín. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores. Y deciros que estoy muy muy agradecido. Porque somos ya más de 500. Y la verdad que no me lo esperaba. Así que doblemente agradecido. Sin más no me enrollo. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.